Buenas noches. Buenas noches. Qué fresca anda usted. Todo relajada se ve. Así ando. Gracias a Dios. Tiene plastilina por casualidad. Bien. Regáleme una que vale. Un dólar. Vale. ¿Una qué? Bueno. ¿Va, Demir? Gracias. Bueno. Me viene la vecina. Le gustó el cuentazo que es aquí de otro. Mire, don usted. Ya llegando a la casa iba yo, abrí una puerta. Dijo que usted me dio esta plastilina, pero no me dio bolsa. Ay, hijo del hacha. Me dio bolsa. Ya había llegado a la casa. Pues sí, pero por eso vengo, porque me dio bolsa la plastilina. Ay, la he llevado así. Todo el camino sin bolsa. Toda la gente la mira. Vaya, se la doy. Rápido.